Te amo porque el amor no se piensa solo, solo se siente Te amo porque tu imagen de día y de noche está siempre en mi mente Te amo con la frescura que tiene el rocío por las mañanas Te amo porque contestas con una sonrisa todas mis llamadas Yo te amo, yo te amo En mi corazón nació una flor y es para ti Yo te amo, yo te amo Puedes deshojarla y preguntarle Me quiere mucho, poquito o nada Te amo como aquel niño que espera un juguete un día de reyes Te amo porque cambiaste mi vida rutinas que parecían leyes Te amo porque mi piel se estremece contigo en todo momento Te amo porque no puedo negar que a tu lado siempre estoy contento Yo te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Amado San Diego Amado San Diego Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo